Y en lo que se espera en este proceso electoral, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, esperamos un proceso electoral complejo, con más número de denuncias por los cargos que se disputan, los cargos que están en juego. Recordemos que es el proceso electoral más grande de la historia, más de 20 mil cargos, es un proceso concurrente, entonces estamos listos, estamos preparados para ya arrancar de lleno este proceso electoral. Hay que tomar en consideración que el proceso electoral anterior tuvimos un cargo de elección popular, cinco candidaturas y en este caso tenemos más de 200 cargos en lo local y más de 20 mil en lo nacional. Entonces, si vamos a porcentajes, pues sí esperamos por lo menos que se duplique o se triplique. El tema de violencia política en razón de género, gracias a vinculaciones a proceso, gracias a reparaciones integrales del daño ya con consecuencias penales, nos ha ayudado mucho que en la sociedad se vaya previniendo y se vaya erradicando poco a poco. Desde estas últimas denuncias ya no hemos tenido ni siquiera en el Tribunal Electoral una denuncia por violencia política en razón de género. Entonces, las autoridades electorales, y hablo ya por todas, esperamos que hayan sido suficientes estas consecuencias como para evitar futuras conductas de este tipo. Bueno, todas las denuncias por violencia política en razón de género, también compartirles a ustedes que no todo es violencia política en razón de género, e instruirles también a ustedes que la capacitación, para saber cuándo se recae o no en esta violencia política en razón de género, y no sólo por el hecho de denunciar, se va a hacer una casa mediática de lo mismo. Del lado de la Fiscalía Especializada, aquí con el área de comunicación, se darán a conocer únicamente los asuntos que procedan de la policialización mediante los boletines, entonces, pues evitar también esta mediatización en contra de las personas con la simple denuncia por violencia. A ver, no todo es violencia, no todo es violencia de género, y no todo es violencia política de género.